muy buenas chicos como están yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento perseguimiento que va a venir el día de mañana si el día de mañana nos avisaron tres días antes pero bueno por xyz pues no pude haber hecho el vídeo así que lo tenemos hasta el día de hoy en qué va a consistir el evento pues básicamente vamos a ir así a un dominio en el cual lo ha encontrado con land que me imagino que es un personaje de sumero el cual nos va a repartir esta misión bien donde vamos a encontrar este este dominio lo vamos a encontrar en una zona de monster donde normalmente encontramos a 20 en la primera misión cuando aparece de balín que es el dragoncito de monster que ya lo saben y por ahí spoiler para los que nunca lo han hecho y este evento va a durar desde el día 17 mañana a las 10 de la mañana o pura méxico a 31 de octubre 2022 o sea va a durar aproximadamente unos 15 días los requisitos de participación haber alcanzado el nivel 20 o ser superior y en este caso pues ya saben las recompensas como siempre protogemas libros y demás bien ya saben que las notas importantes conseguir las protegemas lo demás lo podemos conseguir en game vamos a ir al lugar indicado que podemos ver aquí en el mapita que es lo que ya les decía que aparece de balín si no me recuerdo y pues bueno aquí va a estar el dominio en una vez que entramos al dominio pues vamos a tener que hacer una especie de espero donde vamos a recoger moneditas y vamos a recoger las partículas y obviamente en la mayor cantidad que tengamos de ellas pues vamos a obtener una puntuación más alta y vamos a hacer la mejor puntuación para obviamente obtener esas dichosas protegemas además dentro de elementos chicos nos vamos a encontrar algunos monstruos de acuerdo aquí a las notas de lo que dice y pues bueno podemos también invitar a un amigo para hacer el evento un poquito agradable si tenemos algún problemita con los monstruos recuerden que esto es importante matarlos porque después bueno te da una puntuación y consejos dentro o herramientas que vamos a encontrar en el dominio bien vamos a encontrar tres nodos entre los cuales el primero que es de este color verde que está arribita el nodo bloqueo viento que es el que va a cambiar la dirección del viento ya sea para arriba o para abajo por un lado para el otro etcétera el nodo amainaviento que básicamente es el que va a negar el viento que esté en ese momento sucediendo en esa zona y el nodo soplo viento que va a expandir el viento a una distancia mayor para que nosotros lleguemos a zonas que a lo mejor no podíamos llegar de manera natural bien además de ello también vamos a encontrar algunas plataformas las cuales se van a poder mover como podemos ver en pantalla esto obviamente utilizando los amplios los nodos anteriores estos que están aquí con lo cual es en algunos casos pues va a permitir que la plataforma se mueva o se incline para que nosotros lleguemos más rápido o lleguemos a esa plataforma que no podíamos acceder antes y también vamos a encontrar algunas que van a poder flotar si les activamos el viento con lo cual está bastante y nada pues chicos lo último sería la plataforma descendiente que este hay que tener cuidado que si nos pasamos a ella por encima y es una ruta que debemos cruzar del otro lado debemos pasar lo más rápido posible recomiendo ir brincando lo más rápido posible meterle una carrerilla y pasar porque si no si pisamos alguna baldosa con precisamente este símbolo pues va a pasar lo que está pasando en el pequeño videíto y se va a bajar la plataforma y bueno chicos eso sería todo lo del evento espero les haya servido y les haya interesado esta guía y si no pues bueno como siempre ya saben ahí también como dato adicional quien quiera que haga el evento conmigo lo voy a hacer en la noche de mañana y el primero que llegue al stream del día de mañana ya saben diez y media como siempre de diez y media todos los días a dos de la mañana por general dos una de la mañana de lunes a viernes y pues bueno ahí va a participar conmigo lo voy a esperar el primero que llegue ya saben como siempre los que me acompañan en los streaming y ver los vídeos pues bueno hasta la próxima bye